Esta muerte sí me ha dado rabia, eh Las otras, digo, bueno, de todas sepan He aprendido también, eh, que estoy aprendiendo un montón Pero... Pero está me ha dado especial rabia porque Después de todo lo que hemos pasado, tío Después de lo que hemos pasado Es que ahora sales aquí que no sabes ni dónde sales Sales aquí que no sabes ni dónde sales Pillaremos comida Nos vamos a ir para allá directamente, eh O sea, vamos a ir para allá, pero a lo loco Pillamos algo de comida Aquí la verdad que vamos a pillar todo Todo es comida, así que todo para adentro Todo para adentro Cuchara Bueno, ¿qué tenemos de arma ahora? ¿Tenemos algo de arma? A ver, latas Voy a dar la cuchara esa, va a sacar ojos Y claro, ahora Ahora menos la risa Ahí guardo lo que me ha dado tiempo, pero... No me he dado cuenta que me estaba Mordiendo el del suelo, tío Es que no me he dado cuenta Cacerola, olla, temporizador Tetera Parece de noche, ¿no? Primeros auxilios para novatos Uy, pues este me gusta Este me gusta No sé si vamos a poder... Recuerda llevarte la olla Recuerda llevarte la olla Bueno, pues casi sí Casi sí Tienes razón Si ahora vamos... Si ahora vamos sin peso ¿No vamos sin peso? Me estoy metiendo en los muebles, tú ¿Dónde estaba la olla? Aquí Sí, casi sí Ahora ya que vamos vacíos Vale, pues de arma Tenemos una cuchara, ¿eh? De arma Tenemos una cuchara Y aquí hay un dishman Si ponen mala música Igual pueden matar a alguien Vale Esto es una entradita No, es un baño Aquí de costura Aquí de costura igual vale para... Ah, contenedor, tú Es un contenedor Ah, pídate la sábana por si acaso Va a ser maquillaje ya, ¿no? Bebe un poquito El beber también te sale algo Como está saciado Como sale con el... Sale con el ámbito A ver, voy a beber así a lo loco ¿Te pone algo de beber? ¿Está usted ya bien? ¿O no? Nada, beber parece que... Eso no te sale nada Vale, perfecto Bueno, por lo primero Ver dónde estamos Pero... Oh, mira, un martillo Vale Pues al centro de izquierda, hombre Claro que sí ¡Hala! Ya tenemos arma Ya tenemos arma ¿A qué modo se sale? ¿Esta casa qué pasa? Aquí ¡Hala! Es de noche No sé dónde estoy Pero estamos en un barrio ya, ¿eh? A ver ¿Alguien sabría reconocer dónde estamos Por las casas? ¿Por los tipos de casas? A ver Hay que saber reconocer en qué barrio estamos Vamos a ver si reconocemos en qué barrio estamos Por esas casas Porque si está la ciudad Podría ser esta parte Que no creo, ¿no? Estas son las alargadas ¿No? Estas tampoco Vale, por descartar Por descartar A lo mejor estamos cerca, ¿eh? A lo mejor estamos cerca, tío ¿Pueden ser algunas de estas? Estamos en la ciudad No sé, no sé en qué parte, ¿eh? No sé en qué parte Bueno, podemos revisar ahí un poco a lo loco Podemos revisar un poquito a lo loco Ya veremos a ver En qué parte de la ciudad Vamos a ir agachados Vamos a ir a ver si vemos alguna encrucijada O algo así Que nos facilite un poco el asunto Es que... Me voy a agachar para acá Que ahí arriba hay unos cuantos La verdad es que yo creo que lo que me interesa es Llegar a la casa de dos pisos Hacerla a mi base Y desde allí ir pillando Ir registrando todo Ir registrando el barrio Aunque no recupere al principio todo lo que tenía tal Me da un poco igual Me da un poco igual Ah, mira, esto es un poco particular, ¿no? Así como con un parking A ver, voy a poner por aquí Que desde aquí veo bien Y hay un señor Vale Nadie por alrededor Y esto Eh... A ver Espera Hay como un parking, ¿no? Aquí estamos, ¿no? No, esto es un parking No, esto no es un parking Leches Este Parking Puede ser ¿Cómo es? Parking Así como de laterales Y luego así para abajo A ver Sí, estamos en este parking Ostras, qué bien, tío Me ha salido bastante guay, ¿eh? Vale Pues nos vamos a ir directamente a la casa de dos pisos, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a la casa de dos pisos Igual vi yo esta que tiene hasta una caja de herramientas y tal Vale, pues desde el parking Que estamos Podemos bordear este edificio tocho Y simplemente sería enganchar la carretera esta y recto Y llegamos aquí Y de ahí ya nos ponemos a lo loco A encontrar cosas Y ya montamos un poquito la base ¿No? Así que... A mí me va bastante guay Pon a recto Y a funcionar Desde ahí Vamos de lujo Voy a reventar a este A ver Paso de que me siga ¿Ah? Pues si te vas para allá El enemigo que huye Puente de plata Qué pena, tío Me ha dado pena porque ya Habíamos subido habilidades Sobre todo Habíamos subido ya Sigilo Correr Habíamos subido un montón de cosas, tío Aunque sean habilidades ahí un poco básicas Pero... Me ha dolido un poco por eso, tío Porque mira Llegar ahí me da igual Los objetos Un par de armas O lo que sea Solo recuperar más o menos rápido Y la comida ya ves Pero, joder Las habilidades Todo ese rato De las habilidades De correr De no sé Como además lo ha pasado tan mal Que hemos estado obligados ahí A hacer un montón de cosas Pues... A ver Mira bien No hace de hacer nada A ver el coche este Vale Abierto está Piruleta ¿Vais visto esto? Pensaba que era una llave, tío Piruleta Vale Billetera Mapa de West Point Mapa ya tenemos Así que nada Vamos a ver si hay algo en el maletero O si lo puede abrir Vaya Vale Neumático estándar Jeje Vale Esto no lo puedo saltar Ostras, vendré que atravesar Eso no puedo saltar Vale Si puedo, vaya Estoy viendo Cosas, eh Vale La ventana está como cerrada Es que esto Atravesarlo No ha sido hasta el mundo Es un colegio Abre, hombre Abre Joder Esto cerrado Esto cerrado Es que no puedo saltar esta valla Yo creo, no Muy alta Tendría que rodear por fuera Buah Esa valla Es que la valla llega a infinito Esta no la podemos rodear Esta valla, ¿no? Si yo corro Como las pajitas No la puedo No la puedo Nada Acabar surco con las manos Jeje Oh, carpintería Ah, mira Carpintería, claro Como llevo el martillo Ostras, ¿por dónde pasamos? Te he usado ahí para saltarla Ah, vale Bueno, a vosotras las Ah Ostras Uf Gracias Mira, otra cosa que hemos aprendido Como las ventanas, realmente Como las ventanas Voy a andar un poquito así Porque no veo una mierda La verdad es que hemos elegido Una hora un poco regulera Veo menos No, por ahí no Hay que bajar un poco más Vamos con la lluvia, tío Hacíamos una casita Clayson, el señor Sanillo Me está gustando bastante, tío Yo estoy jugando todos los días A los señor Sanillos Estoy avanzando bastante, ¿eh? Había que llegar hasta la gina ¿Puede ser? Hay un zombi aquí, sí Es que no sé buena mierda Es que este no lo voy a ver Hasta que no lo tenga en la cara, ¿eh? Vale, muerto ¡No, no, no, no! ¡Joder! Di cuenta, me he dado Que ha venido Voy a la tela Ahí hay trica rica Todo esto luego nos hace falta Bien, bien 12 kilos 10 kilos Ha cambiado 10,42 También la tela Esta también Vamos a pillar la tela Por si acaso Uno nos ha salgado ahí De milagro, ¿eh? De milagro Ellos nos saltan las vallas, Sergio Perfecto Perfecto, perfecto Vale Una manera buena de huir, ¿no? Una manera buena de huir ¡Epa! Oye, qué chulo, ¿eh? Oye, la gorra me la han tirado un bofetón, ¿eh? Yo creo que he llevado una gorra, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Muchísima gente ahí, ¿eh? Vale Voy a pasar por aquí, a ver Y lo malo es que si me siguen No lo voy a ver Es que esto de noche No ha sido buena idea Venir de noche Esto de venir de noche No ha sido... No sé de quién ha sido la idea Pero de luego no ha sido bueno, ¿eh? De luego no ha sido bueno A ver si paso el grupito ese que había ahí en la calle Bueno, las farolas más o menos adúntran bien ¡Hola, qué grupazo hay ahí! ¡Hola, qué grupazo hay ahí! No veo a nadie Estaban ahí, ¿eh? Voy a alejarme un poco de ese grupazo Dime, no sé, Nicora, ¿eh? No tengo reloj No, no quiero llegar a la casa O sea, es que quiero llegar a la casa, tío Quiero llegar a la casa Por fin tener una base ya definitiva Y desde ahí ya empezar a moverme en el barrio Recoger Empezar a subir habilidades Y a todo, tío Qué penas habilidades, tío Ah, piel ligera y sigilo Qué penas habilidades Que habíamos aquí aprendido cositas Tenemos sed Está lloviendo, hombre Yo voy aquí agachado, ¿eh? Ahí la tenéis Ahí la tenéis El del espejo Tuve la idea de ir a la noche ¿Verdad, tío? Es que No, no son estas casas Creo, ¿eh? A ver si van a ser estas Si me las estoy pasando yo Creo que no Uy, me he metido yo mal, ¿eh? No, son estas casas Son estas casas Estas, estas Me voy a ir a la segunda casa ¿Vale? Que además está como más Escondidilla Me voy a ir a la segunda casa Vale, levanta que yo creo que por aquí Si no me tengo un año Son estas casas Por aquí verja Pero por aquí ya podemos pasar Esta es la primera Son súper bonitas estas casas Son súper bonitas Esta casa es Si no me equivoco es esta casa, ¿eh? Así vamos con cuidado Que no haya mucha gente Además no quiero que me rompan mucho la casa Ni nada Venga, gacha Y aquí habrá que empezar a poner rápido Cortinas y de todo Cerrada Venga, lo primero Lo primero, cierra ahí Cerrar cortinas Eh, apaga la tele Vale Cierra cortinas Ahí estamos Son 85 opciones De momento agachado De momento vamos a explorar la casa Vale Aquí no hay cortinas Que aquí habrá que poner una Colocar sábana Pues he traído sábana yo Ah, sí Me he traído una sábana Ah, pues mira No me acuerdo, vaya Cerrar cortinas Ala Ahí cerrado Voy revisando todo Para que no haya ningún zombie Por la casa Esto, ¿por qué no lo abre? Esa puerta No veo muy bien No sé por qué Esta puerta Es un poco raro, ¿no? ¿Por qué no la abre? ¿Está cerrada? Ah, no Que era así como lateral Vale, vale Bueno Lo que haya me da igual ahora Me interesa Mira, puerta garaje Genial, tío Mira, estornillador Pala Pala de jardinería Rastrillo Oh Oh, sí señor Vale Necesito algo para poner más 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 las cortinas que haya de momento Las que vea Necesito más lonas o algo ¿Cómo puedo conseguir cosas para poner en las En las Hay algo que pueda hacer algo Con ropa o con algo Para cerrar las Las puertas O sea, poner cortinas en las puertas ¿O qué? Porque sí Cuando veo una lona de esas O no sé qué Vale, pero No hay nada que yo pueda fabricar O yo que sé Trampo de cocina Para secarte Bueno, bebe agua ya que estás Toalla Creo que no me deja Toalla no me deja, tío Toalla no me deja Esto ya es otra cosa, tío Es una casa Que encima ya tiene comida Tiene todo Sabe más que nada Porque si dejamos Todas esas puertas Todas puestas ya Vamos a mirar A ver si veo algo Mira, retalete Lo vamos a pillar Por si luego limpio Cepillo de barrera Toalla Es que la toalla Para secarte Bueno, pues vamos a mirar A ver si vemos algo aquí Que nos sirva Para tapar Palas, rastrillos Sierra de jardín Alambre Chapa metálica Banco de pesas Pantanones largos deportivos Brocha, pintura verde Nada Las puertas Aquí todo cerrado, tío Todo cerrado Y aquí igual Si no hay nada aquí Se cierra aquí Aunque no tenga cortinas ahí Pero como Solo tiene cortinas el baño Nada Este baño se cierra Esta no se cierra Y que no lo vean Vale, perfecto Vale, la cocina No tiene Sensor de movimiento, tío No sé si va a funcionar O qué Vale Vamos para arriba A ver Sobre todo porque no haya Ningún zombie No creo, ¿no? Pero creo que sí Lo que no sé si aquí Yo voy a cerrar las cortinas Igual No sé si desde abajo Me imagino que te verán igual En la calle Radio Revista Chaqueta Bueno, por aquí Por aquí Pinzas Mira, analgésicos, tío Mira, sábana Sábana Venda Una venda, tío Una venda y unos analgésicos Esto lo pillo ya Una venda No he encontrado una venda En todos los días Que llevo jugando, tío Pinzas Acá se trae de todo ya He cerrado todas las cortinas De todas las habitaciones Cerrar cortinas Venga Que nos ayude un poquito, ¿no? El asunto Aquí habrá libros Cita filosófica Periódico Cocina para novatos Uy, esta la trinco ya, eh Cocina para novatos Sí que me viene bien Porque cocina Sí me la vamos a cocinar Tendría una casa, tío Vamos a empezar a hacer comida buena Y de todo Vale El cuarto de la niña Cierra las cortinas Además, ahora de noche Genial Uy, no puedo pasar ahí ¿Esto cómo puedo...? Ah, vale Es que a veces no te deja pasar, tío Tendrá cortinas Venga ¿Qué tengo por aquí? Lápiz, periódico Si alguna habitación No la vas a utilizar Quita las cortinas Y ponlas en las puertas abajo Ah, también es buena idea También es buena idea Sí, señor Pero bueno, de momento Es que esto, por ejemplo No tiene... Este baño tiene cortinas ya, ¿no? Ah, joder Que no se ve una mierda No mala idea No mala idea eso también Sí, tienes razón Este es un dormitorio Hombre Este la vamos que sí lo voy a usar Porque este, el de abajo Aquí, por ejemplo Si no hay nada Hombre, de aquí podríamos quitar todo Lo que hay aquí Y estas cortinas pillarlas Para abajo Vale, ojalá ver el periódico Aquí realmente Sastrería para novatos Libro y revista Lo podemos pillar ya Vale, ya sé que ahora Me voy a sobrecargar Por si acaso lo leemos Y el periódico igual Vale Y la verdad es que de aquí Si quitamos todo Podemos cerrar esta habitación Es verdad Bolsa de basura, tú Esto nos vale de... Nos vale de almacenamiento La tengas esa vacía Esto no vale Vale, Sandy Tienes razón, sí señor Vale Quitar cortinas Es verdad, me he dado cuenta Que podemos quitar las cortinas Vale Quitamos esas Cerramos esta puerta Y esta no la usamos Vale Esto Está cerrado Esto Tiene cortinas Esto Tiene cortinas Vale, aquí vamos bien Yo creo que aquí habría que poner unas también ¿Verdad? Colocar sábana Y cerrar cortinas Y abajo Vamos a ver Vale Cortinas aquí Cortinas aquí Vale Esto es un cuarto Si yo creo que no tiene ventana ¿Verdad? Es un despensero Vale El garaje nada La puerta de aquí a lo mejor La puerta trasera ¿No? Sí Colocar sábana Cerrar cortinas Vale Perfecto 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 Vale Aquí nos podemos hacer una casa súper guapa Aquí nos faltaría algo más ¿Verdad? Sí Vale Bueno, esto es una puerta trasera Es otra puerta trasera Ahí tampoco nos haría falta Bueno, 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 bueno Ahora sí, tío Ahora sí Ahora sí Vale Ya tenemos casa de dos plantas ¿Vale? Ya tenemos casa de dos plantas Tenemos un poquito de hambre Lo que vamos a hacer es Empezar a... Yo para que no me vuelva loco Empezar a... A usar almacenamientos Cada cosa para lo suyo ¿Vale? De hecho aquí, por ejemplo Podemos poner todos los libros Hay cosas que yo Las dejaré por ahí O sea, por ejemplo VHS casero Yo esto no sé si sirve para algo Pero ese tipo de cosas Las dejaré por ahí ¿Vale? Aquí vamos a empezar a meter Cocina para novatos Libro Todo lo que sean libros Van a ir aquí ¿Vale? Primeros auxilios para novatos Hay dos Perfecto Estupendo Revista Para adentro Sastrería para novatos Para adentro ¿Vale? Y voy a pillar luego cosas Y las dejaremos por ahí Yo qué sé Alguna sala por ahí Que no... Quedamos y ya está Vale, ahora te arranqué Si no sé qué Y aquí en el otro ¿Qué hay? Diario personal Por ejemplo Diario personal ¿Para qué vale? Para nada Leer diario personal ¿Te da algo? Nada Esto fuera Pesca para novatos VHS Nada VHS fuera Y de hecho Si lo podemos dejar en el mismo Mejor que... En dos distintos ¿No? Mejor todos en el mismo ¿No? Cocina avanzada Eh... Pesca para novatos ¿VHS nada? Eso lo dejaremos por ahí En una sala Para que lo usemos Y ya está Retable de tela Mantan de escorta Con queso Quede costura Y diario personal No sé para qué es Eso ya iría por ahí En algún lado Esto no creo que haya aquí Nada que se... Ah, mira, sí La chimenea La chimenea te sirve así como... Bueno, será el símbolo del horno Creo que haría falta un cuarto Al lado del cuarto de la niña Ahora lo veremos Si ya con esto de momento Ya vamos tirando En el garaje Bueno, aquí Aquí sinceramente En la sala de esto Esto no voy a revisar todavía Alambre, chapa metálica Destornillador, pala Pala de jardinería Hombre Aquí estaría bien dejar Armas Y herramientas ¿No? Sierra del jardín Rastillo para la hoja Rastillo para la jardinería Ahora mismo que llevo yo De herramienta De arma llevo El martillo Ahora la lata Lo dejaremos en la cocina Cucharas, tío Las cucharas Tío casi voy a dejar aquí Porque también son herramientas O sea, son armas también, eh Las voy a dejar aquí las cucharas Ya sé que... Eh, iría mejor en la cocina Sí, todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Pero yo creo que ahí mejor Vale Oya, agarramos eso Aquí de costura Joder el lato Díos personal Azúcar Angésico Vale, perfecto Para aquí armas y herramientas ¿Vale? Alambre y chava metálica Si lo puedo meter todo en el mismo sitio De momento Mejor Vale Luego ya si no caben las cosas Me iré separando Para que no me vuelva yo loco En estos 800 contenedores Vale Perfecto Esta es la puerta Que hemos dicho que no hay Ese Fuera Vale Y aquí en la cocina Pues igual Habrá que meter en la nevera Todo lo que podamos de comida Vale Joder Con agua Maíz Vale Pues A ver De momento ¿Cuánto caben las neveras? 40 Bueno, aquí metemos aquí De todo Me da igual Que sea el azúcar Que sea lo que sea La piruleta La porción de pastel La sopa en lata Las cosas en su sitio ¿No? Ahí cabe un montón de comida Tío, cabe un millón Pimienta Me da igual La pimienta Todo lo que sea comida Me da igual Todo lo que sea comida Judía en lata Pa' adentro Eh A ver, latas o no Eso ya son Otra cosa Ah, el periódico Me he deslejado Vale Periódico y venda Vale Vamos a recoger Todo de todos los lados Venga Pa' adentro Habrá que ver Donde dejamos Alguno de las chapas Y eso Lo he dejado ahí No lo debería dejar ahí Compresa fría Dispositiva Sin proyección de defensa Vale Vale Eh Tal, 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 tal Vale Ah, vale Perfecto Pero entonces Ya sé otra cosa que vamos a hacer Abra de azúcar Tú trinca todo Tú trinca todo Aquí no se queda nada Y ahora ya vamos moviendo Temporizador de tela Tú trinca, trinca, trinca todo Trinca todo A ver, coger todo A la saca, a la saca, a la saca A la saca Lo he dejado ordenado Pero ya del primer momento Caja de bengalas Lol Controlador remoto Dispositivo improvisado Utilizado para detonar bombas Y trampas a distancia Requiere de receta conocida De habilidad eléctrica Madre de cordel Cordel creo que servía Para hacer cosas Bueno, tú trinca todo Aquí vamos a trinca todo Usa el recongelador Del refrigerador Ah, si yo voy a usar todo Pero el congelador Lo usas para congelar La comida también, ¿o qué? Sí que he visto que había Hambriento Me comería un caballo Ahora mismo Igual hay que comer, ¿no? Tú trinca todo Vale Trinca todo Que hay cosas Que las dejaremos por ahí Lo que estorbe Lo dejaremos por ahí En alguna sala O me iré a otra casa Y lo soltaré allí O lo que sea ¿Vale? Vamos a comer algo Vale, tenemos cosas también Para comer Encima yo creo Hemos pillado una cosa más Tenemos Salsa marinera Tenemos Uy, de comida nada más Trapo de cocina No sé qué Sensor de movimiento Retales Pantalones cortos Los pantalones cortos Los vamos a rasgar Vale Nos vamos a comer Por ejemplo Macarrones con queso Están 40, ¿eh? De hambre Esto es una barbaridad Venga Cómete la mitad De los macarrones con queso Tenemos algo de agua Yo se lo he congelado Para congelar la carne Hay zoos Bueno, lo vamos a probar Entonces Chichas, dirías que me lo he jugado De motini Pero de qué va Cunebobi Dime de qué va Vale, la comida Ya hemos comido Vamos a beber Vale Voy a poner Todo lo que sea Para acordarme Justo enfrente del este Porque hay muchos en el medio Y no sé Voy a saber cuál Voy a poner Justo en el de enfrente Este Este Que es justo el de enfrente Vamos a poner Las cosas relacionadas Con la cocina Vale Pero que no son comida Lo que pasa es que Hay cosas que Para qué quiero recoger O sea, el cuenco vacío Vale para algo realmente O sea, aquí yo pensé Poner abrelatas Y cosas así Que realmente lo hemos puesto En el otro lado Hombre, pues a lo mejor Sí que molaría ponerlo aquí ¿Verdad? Bueno, tenerlo todo allí O sea, por ejemplo Tetera Aquí ¿Vale? Tetera La olla Aquí Todo lo que sea Este tipo de cosas Las tazas Y yo creo que todo esto Lo de recoger agua de lluvia Yo creo que no vale para nada ¿Vale para algo? Lo dejaré En algún lado De la casa O lo que sea Y a funcionar Retágetela Periódico para el de aluminio Macarrones con queso Vale, eso me lo quedo encima Que son los que me estoy comiendo Aquí de costura Diario personal Otro remoto Caja de cal, ajero eléctrico Bastante caramelo Azúcar Hay un montón de cosas aquí De comida todavía Así que ¡Avanzo rápido, Julián! Eso me da igual Eso me da absolutamente igual Me cortan la luz El agua Lo que sea ¡Avanzo rápido! Yo tengo que aprender a mi ritmo, Julián O sea, no voy a correr más Y... A lo loco Porque sí O sea Tenéis que comprender una cosa Cuando yo empiezo a jugar un juego No intento ser el mejor jugador El primer día Intento aprender Aprender Entonces los que ya Habéis jugado seis años Tenéis que comprender Que yo tengo un proceso De aprendizaje Que tengo que tener además Y que quiero tener Bueno, me voy a acabar aquí Un millón de esas Más ganas con que se me los quedo Voy a hacer una cosa Voy a dejar Aquí sí que voy a separar Aquí sí que voy a separar En el garaje ¿Estamos por acá en el garaje o qué? Sí En el garaje voy a separar Sí Esto es la flecha más metálica Está bien ¿Vale? No, la cuchara La cuchara sí la voy a dejar allí Por si no la voy a volver loco Aunque sea un arma ¿Vale? Voy a dejar Aquí Cosas que Sean ya para Yo qué sé Papel de aluminio Cosas así Yo no sé si valdrá para algo Pero es posible que sí ¿Vale? El papel de aluminio La compresa fría Que ya me dice que sí que sirve para algo Lo que sí que sirve para algo El cordel Pero que Que pudiera ser para armas Para A lo mejor luego no lo es ¿Vale? El sensor de movimiento Vale, te dice que para explosivos O no sé qué mierdas Perfecto Temporizador Nada UHS nada Vendanada Te la sucia Esto nada Revista de ingeniería Todo esto para allá Aquí de costura Lo vamos a poner aquí En la lavadora Ahí vamos a poner todo lo que sea Costura y ese tipo de cosas Diario personal No sé para qué es Cordel Controlar remoto Vale Controlar remoto te dice que para A distancia Las chapas metálicas también Eso suena que puede ser Algo tan Caja de bengalas Pues sí Puede valer para algo Cable eléctrico También valdrá para algo Alambre También Perfecto Hay que guardar Libros Y abren latas Vale Vamos libros Tengo algún periódico Creo Que me queda aquí Me queda Diario personal No Teníamos Periódico 2 La vacina Oches de casero Eso me ha dicho que nada Eso lo vamos a dejar por ahí Si va alguna arriba Algo así Vamos a dejar ahí Mira las cucharas Y cosas inútiles A los basureros Hay opción para eliminar Lo que necesitas Bueno de momento Como me cabe todo De momento lo vamos a ir metiendo Vale Y aquí igual Abre latas A tope Vale Las cucharas las dejo aquí Si es que hay un montón de hueco Vale Revista de ingeniero No la he dejado Pero nada de tela Quiero soltar mierda Aquí de costura Quiero soltar O sea Todas estas cosas Esto como lo puedo Lo puedo soltar Pero claro Lo dejo en el suelo Por ahí en una esquina Y a la mierda ¿O qué? Porque da como un poco De angustia Tirarlo ¿No? Vale Dejamos la revista de ingeniero Dejamos un par de Cosas aquí En la de Lavadora Espero que haya algún tipo De contenedor ¿No? Que sea la propia lavadora Mira cepillo de barrer Que es un arma Vale Aquí vamos a dejar El kit de costura El cubo Igual Es que yo esto creo que No sé si sirve para algo Pero yo no lo veo Utilidad Aquí dejamos Aquí de costura Dejamos el cordel Y todo esto que pudiera ser Para costura Vale Vamos a dejar aquí Incluso los retales Los retales de tela Me los voy a quedar encima Que no lo desinfectaremos ¿Vale? Y la tela sucia Igual Está para cocina Lo dejamos en la cocina Temporizador También da valía para cosas Está bien Vale Lo soltamos en el suelo La mierda Si ya está La cucharada Yo no tiro nada Tirar, tirar No quisiera tirar nada Lo que quiero es dejar Lo que no sepaba que vale Por ahí en algún lado Si aquí hay alguna habitación Así que no vayamos a Por ejemplo El cuarto de la niña Que creo que era este ¿Verdad? Aquí podemos dejar Por ejemplo La mierda Que no sé para qué vale La podemos dejar aquí ¿Vale? Falda y pantalones holgados Por la falda y pantalones holgados Vamos a hacer aquí Unas telitas muy ricas ¿Pantalones holgados qué? O los trícaros Venga Aquí te voy a dejar El cubo El cuenco El diario personal La taza blanca La taza roja Eh... Temporizor Creo que sí que sirve para algo Los VHS Entonces estas son cosas Que yo no sé si sirven para algo Entonces no las tiro Las dejo ahí Y luego las que me suelen Que valen para algo Pues las voy dejando Donde yo creo que pueden valer Y luego ya Iremos aprendiendo ¿Vale? Pantalones holgados ¿Por qué no los puedo romper? ¿Qué mierda? A lo mejor Bueno A lo mejor me los puedo incluso quedar Vale Bueno Eso lo puedo dejando la ropa abajo ¿Vale? Aquí cuaderno vacío Aquí hay cosas Vale Hoja de papel Y cuaderno vacío Esto Hoja de papel Lo pueden leer Leer hoja de papel Aquí Y cuaderno vacío Esto se va a quedar aquí Yo me llevo el libro La revista abajo Que sí que sé que Esto lo pillo Lo voy a dejar en el mismo Contenedor todo No por otra cosa En el cajón Tiene la misma Tiene la misma Aquí te dejo La hoja de papel Y el cuaderno vacío Toda esa roña Yo no sé para qué vale Así que ¿Qué más tienes aquí? Igual A coger todo Lo que no sé Para qué es Aquí se queda Hoja de papel El libro sí Porque nos sirve Para quitarnos el estrés La infelicidad Y todo eso Vale Y Revista Temporizador Venda Vale Libro Vale Esto ya estaría En la mesilla tenías algo Niña Lápiz y periódico Bueno recoge todo El lápiz Es un arma Y el periódico me vale para abajo Perfecto Ala Bueno Esto lo podemos dejar abierto Perfecto Y en este baño Vamos a dejar Las cosas del baño Vamos a dejar en un lado Podemos dejar medicinas Por ejemplo Medicinas en el lado izquierdo Que son Analgésicos Vale Venda Vale Aquí por ejemplo Podemos dejar las medicinas Y en este lado Se puede utilizar Para extraer fragmentos De cristal Y balas del cuerpo Lol Vale Pues lo voy a dejar aquí también Donde las medicinas Todo lo que sirva para curar Etcétera Vale Comillas, comillas Y en el lado derecho Podemos dejar cosas El perfume no creo que sirva para nada Sinceramente Pero por ejemplo El jabón Cosas que nos sirva para Que sean cosas del baño Que sirvan para algo Vale La toalla por ejemplo Perfecto Dos toallas ahí Estupendo Vale El trapo de cocina Es una toalla también Vale Así que ahí Temporizador Revista Todo esto va a ir para abajo Retales El perfume va a ir en el cuarto de la niña Y a funcionar Comete Unos macarrotecitos Con queso Y en el cuarto de la niña Roña Y así vamos colocando cosas Porque si no Si no está horrible Toma perfume niña Toma perfume Temporizador No sé Entonces dejarlo Lo dejaré Y no sé En teoría vale para algo El temporizador Me lo voy a dejar aquí Si vale para algo Ya me lo diréis Revista de ingeniero Vale Tenemos revistas Periódicos Y un lápiz Que yo creo que lo podemos dejar Hombre Es un arma El lápiz Lo vamos a dejar de las armas Realmente Esto lo hemos revisado Ya para Revisar Revisar Almohada Esto no vale para nada La almohada no vale para nada Ya te lo digo yo Y la radio Valutech Esta igual Esto se lo vamos a andas a la niña Se lo andasamos a la niña Esta Las agujas sirven para cruzar Las aceleraciones Perfecto Pues no tengo Agujas O sea Está muy bien que las agujas sirven Pero si no tengo aguja De que nos vale Esa información O sea Nos vale para cuando la tengamos Pero ahora mismo El lápiz Vale Toma la radio También para tu prima Ya está Revista Vamos a guardar las revistas Mira que está todo Más o menos Así Aquí que teníamos No, no Esto hay que llevarse todo Hay que llevarse todo Todo esto hay que dejarlo vacío Que más adelante veremos a ver Si Lo vamos a aclarar aquí No hay No hay eh Este que ha dejado cerrado Pasarme por aquí Mucho por la escuela Pero en fines de semana Estaré aquí sin falta Heber Gracias y tal Muchas, muchas gracias Titán Un abracete Muchas gracias por los beats Gracias por el apoyo Y Yo estaré Yo estoy aquí Los fines de semana Y entre semana Así que Muy bien Un besazo Gracias Gracias Un besete Vale, perfecto Todo esto ya lo podemos dejar abajo Arriba ya está revisado Vale Bueno, pues ya ha quedado perfecto Se ha quedado La parte de arriba Con el baño La hemos dejado con las medicinas Vale Aquí para dormir No tiene nada Abajo La comida La cocina Vale Aquí Todos los que sean periódicos Vale Periódicos Libros Revistas para Pasar al estrés O revistas de ingenier O lo que sea Para ir aprendiendo Retrales de tela Para tener salgado Lápiz Te leo Espero que esté bien ¿Cuál es el objetivo principal del juego? ¿Es subir el nivel hasta el máximo? Así Tipo, le ha tenido algo distinto De momento El bioobjetivo en el juego Es aprender Y luego, pues sí Subiendo habilidades Y haciendo cosas Así que De todo un poquito De todo un poquito Pues Más o menos Tenemos al personaje Aburrido Y ligeramente sediento Vale Pues fácil, fácil Bebemos No sé ni qué hora es No tenemos reloj, macho Vale, iremos a buscar el cadáver El próximo día, yo creo Vamos a leer un librito o algo Aquí Lo que más Lo que más me quite aburrimiento, ¿no? Ah, no me lo dices Y le pincho, tú Voy a coger un libro Y una revista Tienes que pillarnos Para que te digan lo que Mira Reducción al aburrimiento 50 Y estrés y infelicidad 40 Es mucho mejor el libro, tío El libro te quita ahí A tu tiplén Aburrido En peligro de entristecer El libro muy guapo Muy buena zona, Play Guapísima Veré por pasarte Besito Te voy a robar esas cosas En principio no, Violeta Porque en principio Son zombies lo que hay Los zombies lo que te quieren robar Es el cerebro de la cabeza Lo que pasa es que el libro ¿Qué pasa? Cuando te lo lees desaparece Te quita el estrés Pero te desaparece O sea que Los libros son importantes También para irtelos pillando No sé qué tal Vale, 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 vale Perfecto Perfecto No sabemos qué hora es Ni falta que hace Y ya llegamos aquí El inventario Bueno Podemos dejar aquí También donde la sala de costura Esta roñosa Bueno, esto El cepillo de barrer Tríncalo Podemos dejar ropa también Vale, aquí de costura y tal Y ropa también Vale Toalla Ah, las toallas arriba, tú Las toallas arriba Las toallas todas en el mismo sitio Si no vamos a volverlo Con toallas y trapos de cocina Todas en el mismo sitio Cierra las puertas Pero eso nos vale Vale Y yo creo que aquí Aquí lo vamos a dejar Para el próximo día, chicos Tela suicia Retra de tela Vamos a hacer una última cosa Para que no se me olvide, vale Que es la olla Vale La pillamos Eh Llenar la olla Vale Encendemos el horno Le metemos la olla con agua La tela sucia La vamos a lavar ¿No? Esto no podemos lavar la tela sucia o algo así ¿O estoy yo loco? No, pues debe ser que no O hay que lavarlo también con la olla sucia Ah, hay para limpiar y para desinfectar Vale, pues tú desinfecta A ver si te la desinfecta entera Desinfecta lo que puedas Vale Retales de tela Los va haciendo tener esterizada Falta la miración arriba Para que le hagan Pues si falta alguna Al próximo día Malgo Eso ha avanzado bastante bien Yo creo que Joder Si la pena ha sido no llegar Con el Primer personaje Tío, me ha dado una pena Esa muerte, tío En las puertas, eh En los dos últimos zombies Me la han liado, tío Íbamos ya súper cansados También de todo, eh Pero Vale Coge la olla Eh Hola Es que no sé por qué No, 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 no Voy a abrir toda la ventana ¿Por qué no me da la opción De llenar la olla ahora? ¿Qué le ha pasado al agua? ¿No tenemos agua ya? Sonoliento aburriéndose No, no entiendo No me da la opción de beber ¿O no estoy seleccionando bien? No me da la opción ahora Ni de beber Ni de llenar la olla Ni de nada Debo ir a otro baño O algo, ¿no? Debo ir al Uf, es que esto Esto creo que es la salida, ¿no? Sí Tenemos un baño aquí Pero sin cortina, creo ¿Por qué no me da la opción De llenar la olla? Qué raro, ¿no? A ver ¿La voy a llenar aquí? Sí Llenar la olla Y aquí quiero lavar las telas también Súper raro ¿Se cortó el agua? No Mira, la he llenado Y ahora no me da la opción Llenar o Limpiar todo Ostras No te No te deja infinito, ¿eh? O sea, lleno la olla Y ya no me deja más Y ahora me tengo que ir ya Otro grifo más Bueno, por lo menos Para tener telas, tío Es que no Por lo menos para tener telas Que yo no sé No sé qué ha pasado, ¿eh? Pero bueno No te dejes el horno encendido aquí Que la vamos a liar, tú O ya con agua Venga No te dejes el horno encendido O ya con agua Vale Para que se caliente Y toda la tela la dejamos esterilizada Nos llevaremos algo Lo que sea Pero cuando vayamos a explorar Vale Desinfectar tela A tope A tope Ya se dejó el agua Ahora solo te queda el tinaco De la casa Que quedaría a lo mejor Solo lo que Uff Ostras, pues a lo mejor Sí que hace falta Recoger el agua de la lluvia Ah, se corta el agua Y quedan un poco los grifos O sea, que a lo mejor Sí que hace falta Recoger el agua de la lluvia Con los cuencos Y las tazas Y la mierda esa Que yo decía Esto no me paga Esto no vale para nada Esto no vale para nada Pues mira Ya no tenemos agua Ostras, pues habrá que beber Y eso, tío Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Apaga aquí Bueno, bueno A mí se arruina el día Que lo sepáis Vale, eso no aliento El próximo día Bebemos y de todo